Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Comienzos pequeños. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 13 verso 31 y nos dice Jesús también les contó esta parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. En otra reflexión ya te hablé de Jeff Bezos, pero como quizás no lo recuerdes, te diré que alguna vez hayas usado los servicios de su compañía, Amazon. Al principio, Amazon solo vendía libros. Luego incluyó CDs y DVDs, artículos electrónicos, juguetes, ropa, muebles. Esto puede parecerte un crecimiento sorprendente, pero fue solo el principio. En el 2007, Amazon lanzó su dispositivo de lectura de libros digitales, el Kindle. En el 2011, sacaron al mercado su propia tableta, el Kindle Fire. En el 2014, un reproductor y mini consola, el Amazon Fire TV. Y también en el 2014, su primer teléfono inteligente, el Fire Phone. Pero a principios del 2015, escuché la noticia que me motivó a volver a hablarte de Jeff. Ahora, Amazon ofrece, en algunos lugares, un servicio de entrega en tan solo una hora. Eso quiere decir que puedes estar trabajando o comiendo, colocas un pedido, y en pocos minutos, el repartidor llamará a tu puerta para entregarte lo que acabas de comprar. Simplemente sorprendente. Gracias al crecimiento de Amazon, Jeff Bezos fue declarado por la revista Time el personaje del año en 1999. En 2014, los ingresos de su empresa llegaron a casi 90 mil millones de dólares. ¿Sabes cómo comenzó Jeff esa compañía que hoy es multimillonaria? En un garaje, con su esposa Mackenzie y tres computadoras. Si hay alguien que sabe qué significa comenzar desde abajo, ese es Jeff Bezos. Cuando pienso en su compañía, en cómo comenzó y en lo imprescindible que se ha vuelto para mí, recuerdo la parábola de la semilla de mostaza, en que una pequeña semilla se convierte en un gran árbol. ¿Qué da muchos beneficios? Jesús dijo en Marcos 4.27 que el crecimiento de las plantas es casi imperceptible, pero al final rinde muchos frutos. ¿Cuál es tu proyecto para la vida? ¿Lo ves lejano e imposible? Recuerda que Jeff empezó con tres computadoras. José comenzó como esclavo, y luego llegó a ser el primer ministro de Egipto. Jesús comenzó con doce discípulos, y hoy cientos de millones le siguen. No te desanimes, no te rindas, sigue intentándolo, y con la ayuda de Dios triunfarás. Con el poder del Eterno tendrás tu propio Amazon. Querido joven, Dios nos invita a que podamos perseverar cada día, para lograr así nuestros sueños. Así que por eso, hoy te invito a que compartas este devocional con el hashtag, Comienzos Pequeños. Y como todos los días, antes de despedirnos, hoy tenemos a dos jóvenes que están cumpliendo años, y me refiero a Leonel García Rodríguez. Él se encuentra en Colombia, y recibe los saludos de parte de su querido esposa, y de sus hijos. Y de la misma manera, saludamos a Celia Jurizzi Medina Loera. Ella se encuentra en Aguascalientes, allá en México, y recibe los saludos de parte de toda su familia. Que Dios los siga bendiciendo grandemente, y que hoy pueda ser un día maravilloso para ustedes. Y a todos mis amigos, una vez más, gracias por sus oraciones. Recuerden que conversando con nuestro Dios, Él hará grandes cosas en nuestra vida. Mañana los espero para que juntos podamos estudiar un segmento más de la palabra de Dios, a través de la devoción madrugtina para jóvenes. Nos vemos. Devoción Matrutina para Jóvenes, con Daniel Ramos. ¡Hasta la próxima! Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a d-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!